El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 7 de Enero Salmo 2 Yo te daré en herencia las naciones, yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor, he aquí lo que me dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones.